Javier Hernández, Chicharito, su primer gol en esta edición de la Champions, enhorabuena. Gracias. Sensaciones que le queda uno después de un partido, después de una eliminatoria tan dura. Es un derbi. El pasado no habían traído buenas cosas después de la décima y esto es de todo, siempre lo he dicho. Me tocó a mí ahora marcar, pero esto es de todo el equipo, de toda la gente. He estado ahí muy paciente, de mis compañeros, todos confiando en mí, mi familia, mis seres queridos. Todos, todos los que están ahí, este gol es para ellos y bueno, todavía falta, todavía falta. A ver, está claro que es el gol más importante con esta camiseta, uno de los más importantes de tu carrera, por el significado que tiene. Sí, claro, el presente es en el que vivimos, cada gol que he marcado en mi carrera, para mí, den tres puntos o no son importantes, da mucha confianza, pero te lo repito. Esto es de todo el equipo, una gran asistencia de Chris, todos corriendo, todos luchando y bueno, ya nos tocaba ganar. ¿Cómo te dice Ancelotti que vas a jugar? Me lo dice unos días y me dice que me prepare y que esté atento y que haga lo que venía haciendo en los partidos pasados. ¿Y cuándo os dice que va a jugar Sergio Ramos en el centro del campo? ¿Lo habéis ensayado, lo habéis entrenado? Las cosas que se van a quedar ahí internamente, el míster si quiere decir cuándo lo dijo o no, uno está para jugar, cuando te den la oportunidad o cuando no. Digno rival el Atlético de Madrid. Claro, claro, siempre, siempre, la vez pasada llegó a la final de la Champions, ganado en la liga, un rival muy digno, pero bueno, gracias a Dios fuimos justos vencedores. Javier, Barcelona, Bayern, ¿qué rival queréis evitar? Para ser campeón de la Champions necesitamos ganarle a todos. Muchas gracias. Hasta luego.